Cuando sopla el norte duro Rosalía de Castro Cuando sopla el norte duro, y arde en el hogar el fuego, y ellos pasan por mi puerta, flacos, desnudos y hambrientos, el frío hiela mi espíritu, como debe helar su cuerpo, y mi corazón se queda, al verles ir sin consuelo, duelo, cual ellos, opreso y triste, desconsolado cual ellos. Era niño y ya perdiera la costumbre de llorar, la miseria seca el alma y los ojos además, era niño y parecía, por sus hechos viejo ya, experiencia del mendigo, era precoz como el mal, implacable como el odio, dura como la verdad. Gracias. 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 Gracias.